Se oye delicioso. Aquí tienes el pie de dientes de león de Super Caracol. ¡Qué pie más delicioso! ¡Es hora de los Wibble Blops! ¡Sí! Los Wibble Blops serán muy buenos. No creo que lo sean. ¿Quién quiere los Wibble Blops? ¡Yo! ¡Yo! ¡No, gracias! ¿Qué? ¿Cómo que no quieres Wibble Blops? Yo no quiero. Son tan ricos. Debes comer uno. No lo haré. Nunca comeré uno. ¿Nunca? ¡Nunca! ¡Nunca, nunca, nunca! ¿Nunca comerás un Wibble Blop? ¡Nup! ¡Nunca! Vaya, qué triste. ¿Nunca comer Wibble Blops? Crueba uno. Hazlo. Bien, Dermot. Entiendo que tú quieres que Lua ame los Wibble Blops tanto como tú. ¡Sí, claro! Pero es decisión de Lua decir que nunca los comerá. Y no. Nunca, nunca, nunca. Bien, Lua. No los comerás. Y díganme quién quiere. ¡Yo! ¿Son los Wibble Blops? No se ven como pensé. Vamos, coman, chicos. ¿Qué tal, Lu? ¿Quieres cambiar de idea y comer uno? Lu dijo que no quería uno. Sí, ella dijo que nunca, 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 nunca. ¿Cierto, Lu? Ah, sí. Nunca, 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 nunca. Está bien. Si está segura, iré por agua para ustedes. ¿Cómo tiembla? Tiemblan. Esto es crujiente. Crujen. Poco, firme. Tiemblan. Oh. Dije que nunca, nunca, nunca comería. Y ahora ya cambié de idea. ¡Yo quiero un Wibble Blop! Dermot, Lu quería uno. ¿Todo está bien, bichos? Lu quería un Wibble Blop y Dermot comió el último. No sabía que ella quería. Lo y Dermot. Ah, Lu, imagino que te decepcionaste. Querías comer un Wibble Blop y estos se acabaron. Sí, cambié de idea con los Wibble Blops. Y ahora están en sus estómagos. Veré si quedó algún Wibble Blop. No prometo nada, pero iré a ver. Está bien, gracias.